El momento de los deportes La depositaba en el fondo de la red 1-0 Perú Pedro, ponnos en contexto Cuán importante es este partido de esta noche ¿Qué tal José? Buenas tardes en vivo Como bien decías, desde el TD Garden A partir de las 8 Se va a jugar el tercero de esta semifinal de conferencia Sería empatada a uno entre los Vox y los Celtics Saludos y bienvenidos al reporte de los Red Sox Yo soy Pedro Castro Amari Hoy les traemos un programa lleno de Folclor y celebración Durante el mes de la herencia dominicana Un gran placer conversar Con el manager campeón, uno de los nuestros Alex Cora Alex, gracias por la oportunidad Vamos a seguirlos paso a paso Todo este día Lo que es el entrenamiento de nuestros campeones Boston Red Sox Camino a una nueva serie mundial Y de esta manera ponemos punto final A nuestra cobertura especial Del sprint training de los Red Sox Gracias Ernesto Sin duda este escándalo Que ha golpeado a la FIFA El día de hoy Tiene amplias y muy variadas Repercusiones y ramificaciones Y una de ellas Involucra por supuesto A los practicantes Del deporte rey ¿Qué más puedes hacer Para mejorar o más? ¿Qué tanto mejor puede ser esta temporada? Ya ganas guantes de oro Bajas al juego de las estrellas El más valioso de la serie mundial ¿Y ahora qué? A seguir trabajando fuerte Estas son bendiciones que le da Dios a uno ¿Qué tal? Grace Jose Buenas noches de nuevo en vivo Desde Gillette Stadium Como bien decían Un resultado un tanto agridulce Se pierde Pero se pierde con un grande Lo más importante Además de la causa Para recabar fondos En contra de los crímenes de odio Es la fiesta Que hoy se vivió Desde tempranas horas de la tarde En Gillette Stadium Veamos Y ya es un hecho La llegada del flamante refuerzo Gio Dos Santos A la América El veterano jugador Viene a reforzar El cuadro azul crema Para la apertura 2019 Precisamente vamos a empezar A analizar algunas de las jugadas Que tenemos en nuestro monitor La primera de ellas Cristiano Ronaldo Ante Irán Sin embargo ¿Dónde radica el éxito de Francia? Si tú tienes que elegir Un jugador ahorita paliña ¿Dónde tú crees Que el juego de Francia Se debe basar Para llevarse la victoria el domingo? Yo creo que Va a sofrer mucha Francia Pedrosky Les dicen para acá No se vengan para acá Es adiós en ruso Buenos días Knight Cada vez que completa El juego salvador Realiza este salto mortal Hacia atrás Y con seguridad Cada vez que lo hace El manager del equipo Debe tener un Cristo en la mano Gran cosota José Todos los días Hace lo mismo Entrando al estudio Hacia adelante Hacemos una pausa En breve regresamos con más Me quedé con la duda Las llamas y los llamas Si son ellos Son los llamas O los llamos Las llamas Femenino masculino Me parece que estaban buscando Los casinos Pero estaban al norte De Las Vegas Estaban mal Yo no pedí ayuda Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo